Gracias, buenas tardes. La sobrecarga es una de las razones por las que casi a diario se registran accidentes que involucran este tipo de vehículos de acuerdo a distintas federaciones del transporte. Tú le ves los tinacos en los laterales que dificultan el tránsito de los demás, pero los que cargan víveres y productos del sur, tú lo ves sobrecargado. Entonces, esto afecta el sistema hidráulico y regularmente esos camiones no frenan. Es por esto que piden a las autoridades hacer cumplir la Ley 63.17 sobre movilidad y tránsito y además realizar pruebas de alcoholemia a todos los conductores. El amigo Milton Morrison, que está nuevo ahí, no quiero que entienda que se le está mandando fuego, pero sí que comience a trabajar, que comencemos a legislar, porque no puede ser que periódicamente este tipo de accidentes viven pasando en el país. Durante las últimas semanas en el país se han registrado varios accidentes, incluyendo el de un camión cargado de aguacates que impactó a decenas de personas, mientras compartían en un centro de diversión en Azua. Otro choque ocurrió este lunes en la autopista 6 de noviembre en el que estuvieron involucrados varios vehículos de carga, entre otros. El conductor no es miembro de FENATRADO, nosotros vivimos el día a día tratando de concientizar a nuestros miembros. Eso no quiere decir que el chofer no sea miembro de FENATRADO porque nosotros no nos inclinemos en lo que es la preocupación para que este tipo de accidentes no sigan sucediendo. La ley establece que a estos vehículos se le debe realizar mantenimiento constante en los teumáticos, frenos, luces, alineación, balanceo y otros. La norma establece además que los conductores de vehículos de transporte de carga no deberán conducir más de cinco horas de manera continua. Es la información Retorno Contigo al Estudio.